Primo, con una masa 68 gramos. Esta masa tiene 15 kilos. 15 kilos. Ya no la vamos a hacer. Ya de verla estoy cansado. Esta la vamos a dejar leudar tranquilita un par de horas. Aún un costado bien tapadita. Hay una que ya tenemos leudada de 4 kilos. Algo más maleable y manejable, Juanito. Descansadita, descansadita. Se durmió todo el partido. Vamos a hacer algo con esta. Esta te la podes llevar, Juan. Cuidado, Juanito, por favor. La hernia, el ciático, Juanito, por favor. Llévela al dormitorio, por favor. Vení rápido que tenés que ayudar. Muy bien, gracias, señor Juan. Muy bien, muchas gracias. ¿Sabes para qué es esta cala? Esta es para hacer las pizzas del día de hoy. Para hacer esta sola, para hacer el barrilete combi. Pizza barrilete, pizza gigante. ¡Tenad mirada! Hay sabores diferentes, mirá lo que es eso. Tremendo. ¿Sabes dónde la vamos a hacer? Escuche, escuche, escuche. ¡Ah, Víctor! Planeta, viniste. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! Increíble, increíble. En qué momento. Yo lo escucho, pasaron años, lo escucho, lo escucho. El relato de Víctor Hugo sumado al gol increíble de Maradona. Y se me piantan 20 lagos. Le mandamos un beso grande a Víctor Hugo. Le mandamos un beso grande a Víctor Hugo. Sí, y a Diego Armando también. A los dos, a Víctor Hugo. A los dos, a los dos. Yo quiero venir al programa, le invitamos a Diego. Pero, por supuesto. Sí, por supuesto. Que se venga, que se venga. Que se venga. Bueno, el tema es así. Nosotros ahora tenemos que lograr de esta pizza... De cuatro kilos. Estirar, estirar, estirar un círculo que entre directamente en esta paella. Ajá. Para eso... Está como loco. Vamos a ir de a poquito y vamos a ayudarnos con un palote. Por supuesto. Con un palito. Al lado de ese mecánico de masa es un palito. Sí, tenés un palote más grande, Robert. Por favor, eh. Son cuatro kilos de masa para hacer un barrilete cósmico de pizza. Y da, y da. De seis gustos distintos. Todos hechos en esa enorme paellera que estás viendo. Que calentita, calentita está esperando esta masa. Aparte, cala, está lindo para hacer pizza. Oh, sí, sí. Está bueno, ya está un poco... Es un día, una tarde piejosa, sí. Sí, sí, está muy lindo, está muy lindo. Sí, seguro que vos te estás preguntando, pero loco, ¿cómo hicieron la masa? Hay dos formas rápidamente de saberlo. Primero, nos escuchaste a nosotros y te vamos a decir que por kilo de harina, medio kilo de... Medio kilo, medio... Este... 50 gramos de levadura fresca. Un cubito de levadura fresca. ¡Qué rico! Una buena cucharada de sal, 600 centímetros cúbicos de agua, chorrito de aceite, unís todo, amasás, 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 dejas tapadita que leo de al doble. En dos horas tenés pizza para todos. ¿Hay otro palote, muchachos? Sí, porque tenemos un problema con el palito. Me parece que con ese escarba diente. Se llevaron los palotes. De a poquito y de a poquito. Yo te prometí dos formas. ¿Sabes cuál es la otra? Tranquilito. En el primer corte que veas, www.cocinerosargentino.com. Ahí tenés la masa. Muy bien. Vaya estirando entonces. A parte, está lindo para comer pizza porque mañana es feria. Claro, mañana es feria, pero Cocineros Argentinos va a estar acá. Once y media en punto. Como todos los días de lunes a viernes. No te lo podés perder. Mañana no tenés excusa porque es feria. Estás en casa, te quedas once y media, clava la televisión pública. Y ahora, estás en medio de la fiesta de la pizza, mi querido. Ahí tenés un palito. ¿Querías un palito? Ahí está. ¿Querías un palito? ¿Sabes que me parece que ya está, no? ¿Sabes que casi que está? Ahora que apareció el palito, ya está. Bueno, ya gracias. Vamos a hacer un poquito acá. Ahora, vos quita la masa, ¿eh? ¿Cómo hacés para llevar esta masa hasta allá? La dividís en cuatro, pero no la cortás, ¿eh? Vas a hacer lo siguiente, mirá. Lo primero. La plegamos. Un poquito de harina. Ahí está. Un poquito de harina. Ahí. A los tres dedos. Muy bien, muy bien. Vas al medio. Otro poquito de harina. Otro poquito. Vas para allá. Agarrás y vamos. Vamos, Poncho. ¿A dónde va este cuarto? Ya está caliente la padecera. Tiene apenas un poquito de aceite. Un poquito de aceite, Juan. Al primer cuarto. Ahí está. Venimos para acá. Ahí. Mirá que va a ser loco. Mirá que lindo. Estamos teniendo, ¿qué es? Un metro veinte de diámetro aproximadamente. Mirá que linda pizza para... Una pizza, un barrilete cómico de seis minutos. Para toda la familia, para todo el barrio. Aquí. ¿Dónde más? En Cocineros Argentinos. Obviamente tenés una sartén en tu casa. ¿Eh? La sartén de sartén. Claro. No cala, más chiquito. Esta pizza no va a ir al horno. No. No va a ir a... No va a ir a la parrilla. A ver, esto tiene un... Se hace una sartén enorme. Este tiene un sentido de celebración. Esto vos lo haces con una tremenda paellera en la paellera. Solo necesitas un poco de papel aluminio o algo que te sirva de tapa. Claro. Vamos a hacer el piso a baja temperatura, Cala, ¿eh? Muy bien. Si crees que está como a seis o siete centímetros de la llama. Y a muy bajita temperatura para que haga una crocancia de base. Cuando hace el piso, la vamos a dar vuelta y recién ahí vamos con salsa caliente y con los distintos tipos de rellenos, o mejor dicho, de cubierta. Tiene una grúa, ¿eh? Una grúa. Tiene una grúa. Una grúa. Otra pierda. Mientras tanto vamos a ir con el arrollado en pizza. Vamos con el arrollado. Muy bien, querido. Venga para acá. Otra variedad de pizzas. Vamos a ir limpiando, por favor, le pido a la muchachada amiga, ir limpiando la chapa, porque vamos a usar la chapa para hacer el arrollado. Muy bien, señor. Para el arrollado de pizza necesito un bollo de masa, por favor. Un bollo de masa, maestro. Un buen bollo de masa. En esta fiesta de la pizza en Cocinos Argentinos, este domingo, que arrancó a las cinco de la tarde y que va a terminar justito antes del partido de River Godoy Cruz. Justo, justo. No te lo podés perder. Un ratito antes, ¿sí? Como para, viste, darte un tiempo de bajar la pizza y ver el partido como corresponde. Hoy vamos entre dos grandes. Entre dos grandes. Entre Boca y entre River. Entre los dos más grandes. Entre los dos más grandes. Y Belgrano también. Ah, bueno, ya salió la cordobeta. Qué más grande la cordobeta. ¿Belgrano? ¿Belgrano, dijo? Sí. Está el sereste, Romina. Mira, un gran. Muy bien, che. Bueno, está muy bien. No, chismada. Vamos. Muy bien, querido. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos generando un rectángulo. ¿Por qué? Vamos a hacer una pizza arrollada. Para eso generamos un flor de rectángulo. Sí, sí, vamos a amasar. Juan, una pregunta. Esa masa y todas las masas que se van a usar en el día de hoy para esta fiesta de la pizza en Cocineros Argentinos están hechas con la misma fórmula maestra de pizza. Exactamente. Me gustaría que por favor se la detalle a todo el público del espectador para que lo haga en casa. Porque tiene un montón. La pizza barrileta de Seigusto ya está marchando. Que se está haciendo ahora, ¿eh? Ahora se viene el arrollado de pizza. Pero después va a haber una pizza frita, una pizza en cono, una pizzaleta rellena, una pizza de cancha, una fugaceta rellena. Va a haber calzones. ¡Ese es el color! Calzones de todos los colores, de todos los tamaños. Sí. Entonces, la masa, ¿de qué es? Kilo de harina 4 ceros. Un sobrecito de levadura seca o un cubito de levadura fresca. El sobrecito pesa 10 gramos, el cubito pesa 50. Cualquiera de las dos opciones. Una buena cucharada, 20 gramos de sal fina. Un par de chorros, 4 cucharadas, ponele, de aceite, si puede hacer de oliva, mejor. Pizza en cono. Muchas gracias, corazón. 600 centímetros cúbicos de agua. Ni más ni menos. Que te quede un toquecito húmeda, no chirle, ¿eh? Pero un toquecito húmeda. Amasás a pleno hasta que te quede listita y elástica. La cubrís bien y la dejas leudar un par de horas. Cortás, bollás, estirás. Un kilo de harina te va a... Sí, con un kilo de harina vas a tener entre 6 pizzas finitas y 4 un poco más altas. Perfecto, perfecto. Muy bien. Salute. Salute con los conos. Es un helado, ¿eh? Es un helado. En breve vas a estar acá con pizza en cono. Con un maestro, el maestro de la pizza en cono. Ya lo vas a ver, ¿eh? Quédate por ahí. Téngame ahí, que vamos a ir armando la pizza arrollada. Bueno, ¿cómo se arma esta pizza arrollada? ¿Cómo, Juan? No tiene que ser muy húmedo lo que le pongas adentro, porque la vas a arrollar y la vas a cortar. Entonces, ¿qué tengo acá? Un maravilloso pesto suave, no tiene mucho gusto a ajo, de tomates secos. Tomates secos que ya hidratamos. Perfecto. Y luego procesamos con un poquito de aceite. Perfecto. Vamos a pintar la masa. Que corra bien. Que corra bien. Te pones un poquito de ajito, un poquito de albaco. Albaca tal vez al pesto. Albaca tal vez no, pero si querés se la pones. Te la voy a poner acá, la albaca. Ah, muy bien, muy bien. Pero vamos a ver que tranquilamente podemos ponerle con esto, ¿no? Perfecto. Métale, métale. Ahí está. La untá bien, Juanchito. La vamos a untar bien. Se ha acercado el cubano Vega con unos tragetes. Sí, no me dejen afuera, ¿eh? Como premio al día de hoy. Estoy en eso. También va a estar el cubano con unos tragos espectaculares. No se lo puede perder. Me imagino que el moscato tiene cabelos, ¿no? Sí. Hay moscato, obviamente. Para acompañarnos. Hay faenada. Hay faenada también. Sí, señor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir ahora con un poquito de queso rasado. Perdón, primero le puso el pesto. Y hablemos, eso no es una salsa de tomate. No. Eso es un licuado, un procesado de tomate seco previamente ablandados, hidratados, con buen aceite de oliva, con una mínima cantidad de ajito, con algo de queso también. Y si es de tu gusto y voluntad, un poco de albahaca. Y le va increíble. Pero yo la albahaca se la voy a poner ahora. Muy bien. Le ponemos un poquito de queso rasado. Un poquitito de algunas aceitunitas. Aceitunitas negras, ¿no? Cortadas bien finitas, así a lo largo en la extensión. Perfecto. Le vamos a poner... Proyuto. 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 Jamones. Jamones per la nena. Jamones per la nena. Vamos a ponerle unas láminas de jamón crudo. ¿Quiere ponerle jamón cocido? Bien delgaditas tienen que estar, Juan. Muy delgaditas porque van a enrollarse. Perfecto. Una más ahí, Juan. ¿Qué tal? Ahí está. Jamones. Sí, vamos a ver a la garganta. Jamones, jamones, jamones. ¿Y qué viene después de todo esto? La camisa roja viene, Juan. Qué linda que es la camisa roja. Gracias, papito. Después de todo esto, le vamos a poner una maravillosa, una excelente, una infaltable mozzarella. Te cuento. Lácteo Barrasa es el sabor de la familia argentina. Su queso mozzarella cremoso por salud y ricota. Superó algo de tranquilidad tras un comienzo irregular en el torneo. Núñez, sabiendo. La materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Ahora también podés ingresar en nuestro Facebook, Lácteo Barrasa S.A. y saborear nuestros quesos con las mejores recetas y la calidad de siempre. Lácteos Barrasa. El sabor de la familia argentina. Muchísimas gracias, Barrasa. Vamos con la... ¿Cómo me copa la...? Siempre decimos, la de las pizzas. Sí, sí, la de las pizzas. La mejor. ¿Cuál es la que estoy adelantando? ¿Así queda? Así queda. ¿Qué es lo que es? Mirá, que es tremenda, ¿eh? Ahí la tengo. Mirá, 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 mirá. Ahí. Un poquito. Una vuelta de tuerca a la pizza. Várea vuelta. Várea vuelta. Várea vuelta. La fiesta de la pizza recién está empezando. Gracias, te escucho. Quedó. ¡Groso! Adelante, cubano. Vamos a ver, para allá. El señor cubano acaba de ingresar en esta fiesta que acaba de empezar. Apenas 12 minutos, 13 minutos, porque hoy estamos, durante toda la tarde, en la televisión pública, con una fiesta de la pizza. Sí, señor. El señor Juan Braseri, que está laburando desde hoy, bien se merece un trago, es realizado por el cubano Vega. Ah, ¿enrollamos, Pipo? Pero, por favor, arregla. Y acaba de cumplir años, mi hijo. Sí, muchísimas gracias. A los miles, pero miles de personas que se comunicaron con el Facebook, con el Twitter, me mandaron feliz cumpleaños por el viernes. Los amo a todos, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué se siente con las seis décadas, Don Cala? No, vamos con las seis décadas, vamos con la tía. ¿En serio dijiste eso? No, pero yo lo rectifiqué, 51, ¿no? 51. No, 51, me chupí. Me chupí. Voy a ver el video del viernes, ¿sabes qué estuviste diciendo? Y él estuvo diciendo, arrollás como si fuese un piononito. Sí, para eso usted le dio ese corte rectangular a la masa original. Exactamente, y fíjate que la última parte no le pongo relleno, solamente un poquito de pesto de tomate seco. ¡Celiz! Arroyo, 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 aprieto, aprieto, aprieto. Aprieta, aprieta, aprieta. Cuando lo tenés así, tac, 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 y lo vas a cortar, Juan. Estoy necesitando un recipiente con igual parte de harina y de semolín. Si tenés harina, está todo bien. Ya te lo traigo, Juan. ¿Cómo para rebozar, Juan? Exactamente, Calita. Y después, ¿cómo la va a cocinar? A la chapa, Cala. A la chapa vuelta y vuelta. Exacto, Cala. Muy bien. Entonces, en una palangana, en un recipiente, en una asadera, iguales cantidades de harina y semolín. Le va a quedar una crocancia mayor. ¿No tenés semolín? Está solo harina. Solo harina. Iguales cantidades de harina y harina. Acá tengo. Solo harina. Gracias, querido. ¿Vite, vite? Gracias, querido. Entonces, ¿qué haces? Ahí tenemos la calicitita, Juanjo. La chapa caliente. Que no esté al taco. Juan, la chapa tiene que estar seca, tiene que estar lubricada con aceite. ¿Cómo tiene que estar la chapa? Se quita, Calita. Se quita y caliente, y nada más. ¿Qué te caes? Perfecto. Mirá, así, en el lugar donde cortaste, que vos ves que está todo ahí, tac y tac, tac y tac. Aplastás apenas y así como estás, sacás el exceso y adentro. Adentro. Y se va pasando, Juan, ¿eh? Bien, Juan. Tranquilamente, sartén también se puede hacer esto, ¿no? Tranquilamente, pico. Esta sarténcita va perfecto, ¿eh? Tranquilamente. Una chapa, una chapa y nada más. Esto sirve, esto de la harina que estamos haciendo en el último momento, para que te quede todo bien selladito, bien agarradito y bien crocante. Y que quede bien crocante. Como toda pizza tiene que quedar bien crocante, en este día, que es la fiesta de la pizza, el barrilete cósmico de seis gustos. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Que está madurando en la gran estadera. Lo cala. A ver, levántelo, a ver cómo viene. Vamos a levantarlo un poquito. O sea, que se me queme el barrilete, ¿eh? Sabés que se está formando el piso de a poquito. Se va formando. Trábelo de a poquito. ¿Ves que se va dorando? Falta muy poquito, falta muy poquito para dar la vuelta. Se está dorando de a poquito. Como habíamos dicho, el fuego, tranquilo. Tranquilito, tranquilo, tranquilo, para que se haga bien el piso. Muy bien. Por otro lado, el señor Juan Braceli ya está, mirá, depositando, colocando, poniendo sobre esa chapa caliente y seca, los arrollados de pizza. Fíjate cómo los... Increíble. Le doy una palmadita para sacar del exceso de harina. Tampoco que sean dos kilos de harina y semolín. Adentro eso tenía la divina... La vida misma, la vida misma. El pesto de los tomates secos hidratados con aceite de oliva, el quesito de rallar, el jamón crudo cortado muy delgadito, albahaca fresca, aceitunas, por amor de Dios. Y la masa finita, ¿eh? Es una verdadera fiesta, ¿eh? ¿Te gusta? Una vera fiesta. Lo vamos a dorar de un lado, después lo vamos a dar vuelta, lo vamos a dorar del otro, se va a cocinar perfectamente la masa, va a salir y va a ser un espectáculo. Tranquilito. Tranquilito, tranquilito. Vamos a hacer una cosa, nos vamos con los amigos de Patrick sin ningún tipo de corte. Y después, inmediatamente, los amigos de Patrick estamos acá con la pizza frita. ¡Sí! En el día de la fiesta de la pizza. ¡Vamos! Gracias, Patrick. ¿Te imaginas a Santa Catalina, viene al norte del Jujuy? ¡Cómo se lo están haciendo en este momento! Un beso a Santa Catalina, por favor. A todos y cada uno de los puntos maravillosos de este maravilloso país. Están subiendo sobre la ciudad de Buenos Aires. Estaba medio garuando, medio piojoselis. Está lindo para hacer unas pizzas, ¿no? Opa, ¿cómo una pizza frita? ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¿Sabe por qué? Porque los napolitanos, lo de Napoli, ¿eh? Sí, sí. Se mandaron la pizza frita los tipos. Mira vos. No solo dicen que son los inventores de la pizza, sino que encima inventaron la pizza frita. ¿Y sabe cómo se hace? Andá a decirle a un napolitano que no inventó la pizza frita. ¿Qué me inventó la pizza frita? Se pudre todo. Descansa la camorra. Entonces, la idea es así, Calita, Juanito. Viste, Juancho va tirando bien. Estamos haciendo dos discos, dos discos bien finitos, dos discos de pizza. Un poco, no tan grande como una pizza. Es como si fuese una pizza chica y un poquito más chica también. Y la vas a armar de la siguiente manera. Lo primero que le vas a poner es algo que contenga un poquitito al queso que va a ir en el medio. Y lo contenga, por favor. Para contenerlo, Juancho. Yo necesito que me contenga. Yo ya sé, yo ya sé. Ahí porque los discos parecen un DJ, ¿eh? Ahí está, con los discos, con los platos. Somos muy sensibles los Juanes, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¡Jamones! ¡Jamones! Pero en este caso un cocido. ¡Mozarella! ¡Uy, infaltable! Al centro, dejate los bordes libres, estas claves, si no, no las cerrás más. Ahí. Perfecto. Me gusta la canción, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahí va poniendo. Un poco de esto, un poco de tomatito. ¿Por qué no cherry? ¿Por qué no cherry? ¿Por qué no cherry? Ahí en el centro. Están condimentados estos, ¿eh? Quedan muy bien. Estoy tapando todo, ¿no, Cala? Ahí está. Arranqué ayer en la tele, Cala, perdón. No, perfecto. ¿Y puede ser relleno de alguna especial? ¿Cuándo vamos a hacer la misma? No, esa es la tapa de esta. ¡Ah, esa es la tapa! Esa es la tapa. Podrías con esta hacer una suerte de calzones, que sé que vas a hacer en un ratito. Vamos a hacer unos calzones que es tremendo, Cala, a los cuatro quesos y uno tipo criollo. ¿Qué es? No me quiero adelantar más, porque... Una especie de bombacha criolla. Ah, para nada. Calzones criollas. De bombachón criollas. De bombachón. Sí, esto es tremendo. Parece una bomba, pero te aseguro que no absorbe tanto aceite, prácticamente nada. Porque el aceite está de alta temperatura, es de buena calidad y eso es fundamental para cualquier tipo de fritura. Y aparte la puedes hacer tipo picheta también, ¿no? Claro. Y la puedes hacer tipo picheta. Esta quedó un poquito más grande. Se soluciona, mirá. Vas con la tapa, adentro la tapa. Con un cuchillito lo vas sacando. Exactamente. Primero voy a apretar bien, quiero apretar los bordes. Por eso le dejaste el bordecito, ¿eh? Exactamente. Muy bien, Cala, muy bien, Cala. ¿Tenés el cuchillito o la ruedita, chicos? Sí, ahí viene la ruedita. Ya viene la ruedita. Estaría pegando un cuchillo a la televisión pública. Si nos faltan los cuchillos, vamos a decir, ahí está. Último momento, chicos. Hoy cuchillo a la televisión pública. Exactamente. Así. Esta porque la estiramos un poquito grande, pero si vos la estirás justa, no necesitas hacer lo que se hace. Y con esos resabios seguramente se le va a ocurrir hacer algo indudablemente en el día de hoy. Un collar. Un pista collar. Ahora, Juanito, ya que llegó el cuchillo a la televisión pública, ¿por qué no corto un pedazo de la que ya está hecha? Porque sí. Venga, que ya se vienen los tragos con el cubano vegano en el día de hoy. Vamos a cortar ahí. Mirá esa recién frita, ¿eh? Mirá, 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 mirá. La estirita calentita. Queda bien sequita, ¿eh? Como dijo el amigo Juan. Sí, queda sequita. Abundante aceite. Mirá, 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 mirá. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hijo! ¿Qué es lo que se ve? ¡Treme, hijo! ¡Treme! ¡Treme! Y esa salió hace un rato. La que salga ahora, que va a salir recién, recién, recién de la fritura y la vamos a cortar. Importante que usted vea, mi querida, mi querido, cómo el señor Juan le está haciendo el borde, ¿eh? Eh, el de la nona, le das con el tenedor. Ahí está. ¿Quién lo ha hecho con empanadas? Con la morqueta. Este, a ver, este no hay con qué darle, es el más desprolijo, pero el efectivo. ¿O no? Si usted se anima, le hace todo un repulgue a mano, queda lindo ahí, un bordadito. Pero, eh, si tiene tenedor de la cara. Pero, más, sí, ¿cómo que no? ¿Cómo estamos, Pipo, con el aceite? Probando en el aceite. A ver, a ver, a ver. Vamos con un poquito de masa. A ver, Calita. Baja. Buen globito. Buen globito. ¿Quieres meterle acá? ¿Sabes que sí, Juan? Sí. Se le va a pegar. Ya, cajito le vamos a ir a bajar. Se le va a pegar. Según Cala se nos puede pegar. Se nos puede pegar. Baje, 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 baje. Mójela, mójela. No jugamos, no jugamos, no jugamos. Porque el aceite se despliega. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, mirá esto. La idea es la siguiente. Tendríamos que tirar dos, dos, por favor. Sí, porque vamos a hacer otra, eh. Con otra variedad de relleno. Es la misma, querido. Esto se va a ir friando, claramente. Tranquilito, tranquilito. Se va friando y te queda increíble. Bien selladita. Esto lo podemos pegar acá. ¡Qué lío que tenemos de ingredientes! ¡Hasta, ¿cuánto se lo parió? ¡La fiesta de la pizza! Es una fiesta de la pizza. Hay que empezar, mirá, con otros dos pedazos. Entonces, vamos a hacer otra dos rapas, eh. ¡Qué grande el DJ! ¿Qué buco tiene el carajo? Y mirá, yo, mozzarella tiene que haber. Pero después se pueden poner algún otro tipo de quesito. Un poquito más fuerte. Tenemos queso así. Tenemos pa' bolones también. ¿Por qué no? Y para no abusar de tanta cosa. Mirá, ahí hay vegetales. Ahí estoy viendo espinacas. Ahí está, vamos, vamos. Invitadas a esta fiesta de la pizza también, Juanito. Ahí está, perfecto. ¿Cuánto pesan los discos más o menos de esta fiesta? Esta fiesta, esta pizza, esta pizza que es familiar. Estos bollitos pesarán alrededor de 200 o 250 gramos, no más. O sea, con dos dedos 50 te haces una buena y sublenta pizza frita para toda la familia. Exactamente, que yo voy a tratar de ver si esta... ¿Cómo va a desacuar? Va bien, pero la quiero dar vuelta en algún momento. Ajá. Le falta un poquito, le falta un poquito. Perfecto. Cuando esté de la harita de abajo, la vamos a dar vuelta con mucho cuidado entre dos espumaderas, ¿eh? Sí, para que no te caiga encima del otro lado. El aceite. Che, Juan Braceli, por esto ya le hice una base. Y acá habría que hacer otra. Acá, aquí hay que hacer otra. Por eso no, por eso no te hice la otra. Te voy a dar un poquito de espacio. Ahí, porque nosotros para cocinar nos ordenamos bien. Sí, tenemos que tener un poquito de espacio, esto sí, de verdad. Vamos a hacer así. Siempre el jamón. Sí. Siempre el jamón nos va a venir muy bien. ¿A este sabe qué le vamos a poner? Jala. Porque bien te dice que el jamón como que le da una estructura interna, ¿no? Le da la estructura. El jamón es como que la sostiene, la contiene, la protege. Es una especie de padre el jamón. Ahí está. Con la mozzarella, un poquito de cebolla y tomate. ¿Sabes qué es la harita? Tomate fresco, cortadito. Pero algo más, le vamos a poner un corazón de algo más. Hay unos moroncitos también dando vuelta ahí, ¿eh? ¿Y de moroncitos? Pónganle moroncitos. No, pero hay unos huevitos de codornito. Ay, pero qué fin es. Me cansó el huevito de codornito. A mí el huevo para la pizza. A mí no me va. 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 Mirá. Ahora te gusta el huevito. Mirá. A ver. Huevito de codornito. Huevito de codornito. Huevito de codornito. Bueno, huevito de codornito. Ahí vamos. ¿Ya sigue, no? Sí, a ver. Hay que hidratarse. Pero muchas gracias, querido cubano, ¿eh? Hay que hidratarse. Pero mirá vos qué delicadeza. ¿Al cubano? Bueno, en breve se viene con los tragos. Sí. Pero ya nos trajo tres tragos a nosotros. Gracias, Juanito. Tres tragos, tres. Otra vez, siempre acuérdense. Es como una especie de capicúa todo esto. Otra vez terminamos con un poco de queso y un poco de jamón. Ya tengo la tapa. Vamos con la tapita. Perfecto. Tapamos. Apretamos con estos primeros. Nuevamente con el tenedor. Primero siempre en el centro. Hay que se salga todo el aire. Y después tenedor, 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 tenedor. Ahí. Sí. ¿Nos encontramos a mitad del camino, Juanito? Dale, Juan. Dale, Juan. Encontrémonos, Juan. Encontrémonos. Ahí va. Perfecto. Falta mucho más. Y suena Tom Hone en la televisión pública. Eso. Este era el sangro norteamericano, ¿eh? Este era una cosa de locos. Sí. Esta ya estaría casi para... ¿Cómo anda esa para dar vuelta? ¿Verdad?